Y no la rebancha, a ver, en la cancha es ancha Ya tú sabes mi loco te parto, eres de ETA, yo soy la chancha Oye mi negro, tú vas de camiseta pero no es ancha No es ancha, es estrecha, igual que tu mente nena Mientras reviento cual mecha, no es el machete de midrio Mi remiente no está estrecha, no tengo en la clava y te la metes Y aprovecha, dale, date, te reviento, eres principiante Oye mi loco, ha llegado el mejor del parque ¿Sabes el problema tuyo? Cuando fuiste a Magba y cantabas No sabían seras el descarte Eh, no estaba el descarte, Nugent One viene y te aparta El problema en Magba es que no te encontraba, ¿dónde estabas? No sé, Nugent One viene y ya te aparta, men Yo soy la crema, tío, estoy en el top 10 What's up, nigo, ahora termino Ha llegado punto al mes, vas a leer mi pergamino ¿Sabes yo con quién estaba con el BS? El que gana, todos tus amigos Gana mis amigos, Ángel 7 está presente Estos te están cagados porque no se apunta Yo solamente Yo te lo he imprevisto, esto es freestyle Nugent One no es chuty Pero a ti por mi batalla te hicieron bullying Felicidades por haber llegado al final del vídeo Sobre todo no te olvides de Suscribirte a este canal Y acceder a más conocimientos sobre Hip Hop Del que puedas imaginar Yo, mirar este vídeo Que te va a ayudar un montón En tu camino de crecimiento como Hip Hop Gracias por estar aquí Nos vemos en el siguiente vídeo A disfrutar del Hip Hop ¡Suscríbete al canal!